en este canal encontrarás contenido de review noticias e información tecnológica unboxing eprp liberación y ayuda para tu android si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like ahora amigos de canal por aquí con un tutorial super sencillísimo de cómo quitarle este pin o patrón a este nextchain lo quiero hacer rapidito porque no me gusta pasar dejar de pasar la oportunidad para los que tienen este dispositivo y se les ha olvidado el patrón porque lo ponen una y otra vez y otra vez y otra vez y no salen cuáles y a veces hasta tira restricción entonces qué vamos a hacer se lo vamos a quitar vía teclas con esto les recuerdo que se pierde todos los dispositivos pero la única manera de recuperarlo inmediatamente sin necesidad llevarlo a ningún lugar si quieren formar parte del canal ahí está la opción de unirse para hacerse miembros para los directos yo tratarles de darles prioridad a la hora de que me hagan una pregunta o algo por el estilo bien vamos a comenzar suscribirse activa la campanita ya que viendo el vídeo me da un montón a los suscriptores gracias por estar ahí siempre pendientes les agradezco un montón de veces mil gracias por el apoyo aquí lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo cuando se apague vamos a presionar la tecla de volumen abajo y power simultáneamente para que entre en el menú de recovery qué es lo que vamos a hacer para quitar el patrón vamos a presionar el volumen abajo power por unos segundos aquí podríamos soltar power y sólo quedarnos con volumen abajo y sale este menú pero dice sin comandos bien aquí es muy sencillo como apretar power y volumen arriba y ven sale el menú aquí vamos a desplazarnos hasta la opción de white caché vamos a darle power nos va a salir esta opción vamos a desplazarnos otra vez con volumen abajo y es power otra vez para decirle de que se haga el respectivo formateo ahí va a tardar un par de segunditos y nos va a volver a quedar aquí vamos a ir a la opción no se está viendo bien a la opción de white caché partidos igual con power seleccionamos con volumen nos desplazamos lo vamos otra vez donde dice y es power y ahí se está la forma tienda listo con esto nos quedará en reboot system now y ya con eso sólo lo único que hay que hacer es darle donde dice reboot system now darle power y se reiniciará y ya quedará totalmente listo vamos a esperar a que reinicie bien amigos aquí ha iniciado el dispositivo con éxito como pueden ver sin ningún problema aquí lo uno que dice es configurar el dispositivo para llegar al menú ahora si en el momento de anclar una red wifi no nos deja pasar sin anclar una red wifi que le está pidiendo la cuenta sólo se la colocan sino en mi canal hay varios métodos para quitarle esta cuenta aquí nos da la opción de emitir como pueden ver porque no tiene ninguna cuenta google activa entonces le damos a omitir y ya nos dejará avanzar sin ningún problema y hacer la configuración hasta llegar al menú bien aquí estamos en el menú ya como pueden ver vamos a bloquear y desbloqueamos y ya no nos pide ninguna cuenta ni nada espero les sirva me regalan un like activo en la campanita y que ven los vídeos me ayudan un montonazo si quieren ser parte del canal ahí está la opción de unirse espero verlos en un próximo vídeo hasta la próxima